Félix Bautista es tendencia en el ámbito político tras difundirse un rumor en el cual se le adjudicaba estar negociando con el partido revolucionario moderno el paso de su candidatura a esa organización. Es decir, que él estaría propiciando para su beneficio personal dejar a Leonel Fernández y pasar al oficialismo. Lo primero que se dijo en torno a esto es que era una especie como de rumor puesto en marcha para debilitar su candidatura. Sin embargo, yo descarté de entrada ese rumor porque lo primero que tenemos que plantear antes de pasar a lo que en verdad hay detrás de este rumor y por qué se puso a circular es el hecho de que no es posible que estratega alguno del gobierno piense que tras colocar a correr ese rumor la gente se lo iba a creer. O sea, que lo primero que tiene que pensar usted cuando se le dice no, usted sabe que eso es mentira y que ese rumor lo puso a circular el gobierno para provocar una erosión en la fortaleza de su candidatura en San Juan o incluso dejar la idea de que así como él hay otros que están dispuestos a pasar al gobierno. Porque usted dirá, pero y es que esta gente cree que cuando pongan esto en marcha el público meta al cual va dirigido ese mensaje se lo va a creer y la respuesta es desde luego que no, un rotundo no. Ningún estratega medianamente competente o más bien de decente hacia arriba va a molestarse en poner a circular un rumor que tiene una tasa cero de credibilidad. Solamente un oligofrénico o quizás un enajenado mental se puede creer que Felipe Bautista estaría dispuesto a pasar al oficialismo y que a su vez este estaría dispuesto encantado de la vida en aceptarlo con los brazos abiertos. Pero para que usted termine de asimilar esto, me voy a permitir correr brevemente a la idea. O sea que el oficialismo está dispuesto a aceptar a un perfil de político que es tan polémico justamente o no, el epítome de la corrupción en República Dominicana, repito, justo o no, yo no sé de eso, soy la justicia que se encargue de eso o se encargó con el no alugar aquel. Ahora, lamentablemente para este político, él se convirtió en el epítome de la corrupción en este país y no existe un político con mayor tasa de rechazo que precisamente Félix Bautista y por esa misma razón al gobierno nunca se le ocurriría recibirlo. Pero más aún, el que primero sabe eso es el propio Félix Bautista. No ha existido y no existirá nunca interés alguno del oficialismo en aceptar y por lo tanto no tienen la necesidad o el interés de proponerle Mira, deja a Leonel y ven para acá, porque al final del día le saldría más cara la sal que el chivo. O sea que eso tenemos que descartarlo de manera rotunda. No se trató de un rumor colocado por el oficialismo para hacerle daño per se a Félix Bautista o a él. No, los tiros no van por ahí. Entonces, ¿por dónde van los tiros en este caso? Yo quiero que ustedes vean el video oficial de desmentido que hizo Félix Bautista. Dura poco más, poco menos de un minuto el video en cuestión. Perdón, véalo, porque si usted es medianamente sensible, se dará cuenta de qué es lo que en verdad hay detrás de este rumor. Que aunque la causa que se le endilgó fue errada, lo que sí es cierto sin lugar a dudas es que fue el propio oficialismo que puso a circular ese rumor. Pero incluso viendo el video detenidamente, es muy posible que usted se dé cuenta de la razón de que el oficialismo pone a correr este rumor. Vea el video, dura poco más, poco menos de un minuto, y volvemos con la reflexión final en donde les voy a revelar qué es lo que hay detrás de este asunto. En algunos medios de comunicación, informaciones relacionadas con el hecho de que nosotros estábamos en un proceso de negociación con el Partido Revolucionario Moderno PRM. Eso no es cierto. Soy miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, soy senador de la República por la Fuerza del Pueblo, y volveré nuevamente a ser senador por la Fuerza del Pueblo de la provincia de San Juan. Con la Fuerza del Pueblo, venceremos. Es posible que algunos de ustedes se hayan percatado de cuál es la jugada con simplemente ver el video. Pero para quienes aún no se la han llevado, acá en Impolíticamente Correcto, se lo vamos a desmenuzar, a desglosar, a revelar, a descifrar. Pero de antemano, debo decir que estamos ante una jugada magistral. Estamos ante una jugada muy, pero muy fina por parte de los estrategas políticos del oficialismo. Señores, y aquí vamos ya con la revelación. Se pone este rumor a circular fuertemente, a un punto tal que Félix Bautista tiene que salir a desmentir eso. Pero en su video oficial de desmentido, ¿qué es lo que él hace? Decir que, desde luego, eso es mentira, que él está en la Fuerza del Pueblo, que su candidatura corre con la Fuerza del Pueblo, que él es miembro, y aquí estuvo la parte más sensible de haber caído en la trampa del gobierno. Cuando él dice explícitamente que él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, ahí se consuma todo. Ahí se da, entonces, haber caído de manera rotunda en la trampa. Dije hace unos minutos que el político con la mayor tasa de rechazo en República Dominicana es Félix Bautista. Dije también que su nombre es el epítome de la corrupción en este país. ¿Qué pasa cuando una figura de este perfil sale ante la opinión pública a desmentir un rumor, pero en él mismo le recuerda a todo el mundo que él está en el partido de Leonel? Le recuerda a todo el mundo que él pertenece a la dirección política de ese partido. Bueno, pues, lo que hace es reiterar, lo que hace es volver a colocar de forma fresca en el imaginario político colectivo que la principal figura que evocó los más polémicos escándalos de corrupción a un punto tal que así quedó grabado, así quedó sellado en todos, está aún junto a Leonel Fernández. Y con esto, lo que hace es no hacerse daño él, porque digan usted, ¿qué daño a estas alturas se puede hacer Félix Bautista? Ninguno. Ah, pero cuando él le recuerda a la opinión pública y a la sociedad civil que él está en el partido de Leonel y que él es miembro de la dirección política de ese partido, lo que está diciendo es, o recordando, que Leonel aún está con esa camada que protagonizó en sus gobiernos los escándalos de corrupción más criticados y comentados precisamente con Félix Bautista a la cabeza. Reitero, yo no estoy aquí hablando de los casos en sí. Estoy hablando de hacia qué la figura de Félix Bautista ha sido ligada en este país, que eso es algo que él mismo sabe porque de eso se quejó y dijo que eran calumnias. Pero en todo caso, para fines políticos, lo que impera es la percepción y la percepción que se tiene en este país es que él es la emanación de la corrupción. Señores, fue un rumor puesto a circular por el oficialismo para provocar que la figura de Félix Bautista saliera a darle la cara a toda la opinión pública y recordar así entonces que ese perfil está todavía al lado de Leonel Fernández. Cayó en un gancho Félix Bautista, cayó en una trampa y como Leonel no le impidió eso, grabar eso, también Leonel cayó en la trampa del oficialismo. Mejor hubiese sido que simplemente se quedara callado porque esa mentira se iba a caer con el tiempo pero a mente ¿algún futbolista le va a creer? No. ¿En el PLD lo iban a creer? No. Por lo tanto, lo más sensato era quedarse callado y no dar la cara porque una cosa es dar la cara en San Juan en donde él como es de allí y como conoce a todo el mundo pueda hacer política boca a boca sin problemas y se gana o mantiene sus votos pero no así en la totalidad de República Dominicana en donde en otras demarcaciones o provincias él no tiene por qué caer bien. Es una jugada que solo se puede catalogar como muy fina una jugada de ajedrez al más alto nivel y Félix Bautista y el propio Leonel cayeron en la trampa. Ahora toda la sociedad vuelve a recordar entonces que Félix está al lado de Leonel y para que ustedes vean si el asunto es o no es así todo lo que tenemos que tomar en cuenta es que él es miembro de la dirección política de ese partido ¿cuántas veces usted ha visto en la opinión pública a Félix Bautista hablando? ¿cuántas veces lo ha visto usted en un programa de televisión? Ninguno ¿por qué? Porque lo están escondiendo él aparece en San Juan y ya ¿pero por qué lo esconden? Porque ellos saben que su presencia afecta la imagen de Leonel pero ahora es Félix Bautista quien sale solicito y presuroso a dar la cara a desmentir eso pensando que se está zafando del lío pensando que el asunto era porque querían afectarle la candidatura no hijo mío no animal estúpido imbécil caíste tú eres inteligente claro porque aquí lo más interesante es que la juzgada es tan genial que a Félix Bautista que hay que decir que es un hay que darle ese mérito es un estratega de la política pero a su condición de estratega de la política hay que sumar que es un ente práctico o sea ejecuta tiene estrategia tiene táctica y por qué digo eso bueno porque es teórico pero a la vez ejecuta no se queda en el plano de lo metafísico Félix Bautista es un hombre de estrategia y ejecución pero en esta vuelta la juzgada fue tan genial tan maquiavélica tan chatebrant tan richeliet tan qué sé yo quién más tan bismarck bismarckiana si se quiere de lo brillante que lo han hecho quedar como un imbécil lo han hecho quedar como un estúpido lo han hecho quedar como un oligofrénico como un enajenado mental como un idiota sí o sea hay que decirlo se lo se lo pasaron se lo pasaron imagina usted por dónde mira hijo mío animal caíste en una trampa caíste en una trampa imbécil pero para tu consolación hay que decir bueno un día tenía que ser un día yo tenía que caer yo soy brillante pero caramba te metieron al medio hijo mío como un muchachito de cinco años y digo cinco porque según los psicólogos psicopedagogos es a partir de los siete años cuando el niño comienza a estructurar su aparato de raciocinio pero mira te hicieron quedar como un idiota y como dicen por la calle Félix Bautista en esta vuelta te la bebiste Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 3361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo hacer lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el tique por ningún lado aparecía el tique si la nieta me llama mamá mamá apareció el tique y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la gaja 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la gaja 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agaja 4 de lo te don de lo te don tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra